1. Lectura del libro de Levítico capítulo 23, versículo 1. Luego pasamos a los versículos 4 al 11. Luego a los versículos 15 al 16, versículo 27, versículo 34b al 37. El Señor habló a Moisés. Estas son las festividades del Señor, las asambleas litúrgicas que convocarán en la fecha señalada. El día 14 de mi primer mes al atardecer es la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes ácimos dedicada al Señor. Comerán panes ácimos durante siete días. El primer día se reunirán en asamblea litúrgica y no harán ningún trabajo servil. Los siete días ofrecerán al Señor oblaciones. El séptimo los volverán a reunir en asamblea litúrgica y no harán ningún trabajo servil. El Señor habló a Moisés. Di a los hijos de Israel, cuando entres en la tierra que yo les voy a dar, y si es en la miel, llevarán al sacerdote una gavilla como primicia de su cosecha. Este la balanceará ritualmente en presencia del Señor para que le sea aceptada. La balanceará el sacerdote el día siguiente al sábado. A partir del día siguiente al sábado en que lleven la gavilla para el balanceo ritual, contarán siete semanas completas. Contarán 50 días hasta el día siguiente al séptimo sábado y ofrecerán una oración nueva al Señor. El día 10 del séptimo mes es el día de la expiación. Se reunirán en asamblea litúrgica. Ayunarán y ofrecerán al Señor una oración. El día 15 de ese séptimo mes comienza la fiesta de las tiendas dedicadas al Señor y durante siete días. El día primero se reunirán en asamblea litúrgica. No harán trabajo servir alguno. Los siete días ofrecerán al Señor oblaciones. Al octavo volverán a reunirse en asamblea litúrgica y ofrecerán al Señor oblaciones. Es día de reunión religiosa solemne. No harán trabajo servir alguno. Estas son las festividades del Señor en las que se reunirán en asamblea litúrgica y ofrecerán al Señor oblaciones, holocaustos y ofrendas, sacrificios de comunión y libaciones según corresponda cada día. Palabra de Dios. Salmo 80 Aclamen a Dios nuestra fuerza. Aclamen a Dios nuestra fuerza. Acompañen, toquen los panderos, las cítaras templadas y las arpas. Toquen la trompeta por la luna nueva, por la luna llena que es nuestra fiesta. Aclamen a Dios nuestra fuerza. Porque es una ley en Israel, un precepto del Dios de Jacob, una norma establecida para José al salir de la tierra de Egipto. Aclamen a Dios nuestra fuerza. Aclamen a Dios nuestra fuerza. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Capítulo 13, versículos 54 al 58. En aquel tiempo, Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada. ¿De dónde saca éste esa sabiduría y esos milagros? ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo, sólo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor en este nuevo día, día viernes, que el Señor nos regala para compartir el alimento de su palabra, la profundidad de su enseñanza y la grandeza de sus promesas. Vemos que en el libro de los Levíticos, el Señor va organizando las festividades, todas las festividades y asambleas litúrgicas. Mire, estamos casi 20, 30, 36 siglos. Hace 36 siglos, 15 o 17 siglos antes de Cristo. Y ya había toda esta preparación de festividades y asambleas litúrgicas. Mire, estamos hablando de casi 15 a 16 siglos antes de Cristo. Y ya el pueblo de Dios celebraba festividades y asambleas litúrgicas. Y uno se pregunta, bueno, desde ese tiempo ya tenían estas celebraciones. Tenían momentos del año en los cuales celebraban cosas especiales. La liturgia, la liturgia. Y ahí es donde nosotros vemos que hoy, ¿cómo negar que dentro de la iglesia tenemos los tiempos litúrgicos, tenemos los momentos especiales, las asambleas, las celebraciones, la preparación del pan, los rituales? O sea, ya esto sucedía. Y esto sucedía, ¿por qué? Porque es parte del ser humano, y Dios lo sabe, es parte del ser humano, una forma en la cual el ser humano se disciplina, crea buenos hábitos, buenas costumbres, el tener ciertos rituales, son rituales de vida, son rituales que engrandecen al ser humano. Pero mire, así como hay esto ya, como una imagen de lo que nosotros celebramos ahora en la Eucaristía, ya hace 36 siglos había en asambleas litúrgicas, como en el Evangelio, también encontramos esto, y es muy común. Cuando Jesús habla con autoridad, sana, libera, hace milagros, la gente comienza a rechazarlo, comienza a decir, ¿pero acaso no es el hijo del carpintero? Mire, comienza a crear razonamientos, argumentos, con los cuales rechaza el actuar de Dios. ¿Cuántos de nosotros rechazamos el actuar de Dios al negar la liturgia de la Iglesia Católica? Al negar la celebración eucarística, al negar el cuerpo y la sangre de Cristo, al negar los tiempos que hay, cuaresma, semana santa, adviento, navidad, resurrección, al negar todo esto, toda esta riqueza que ya venía desde antes el pueblo judío celebrando y viviendo, ¿cómo volvemos a repetir lo que hicieron con Jesucristo en el lugar donde él vivía? Por eso es que él dice, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Seguimos despreciando la obra de Dios, así como despreciaron a Jesucristo y argumentaron que era el hijo del carpintero, el hijo de María. Crearon argumentos que, claro, parecían lógicos, tangibles, parecían fáciles de comprobar para negar a Cristo. ¿Y cuántos hacen hoy lo mismo para negar los tesoros de la Iglesia, como la Santa Eucaristía, como los tiempos litúrgicos, como las asambleas litúrgicas, las reuniones, los ritos, queridos hermanos, hoy siguen haciendo lo mismo y negamos la obra de Dios y creamos argumentos que parecen lógicos y tangibles. Y lo único que estamos haciendo es rechazar lo que Dios ha enviado a ser amén. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos. Ya estamos muy cerca de este gran retiro de lengua, lunes 7, 7 de agosto. Así que ya saben, todas las personas que quieran participar es abierto. No son personas escogidas. Si tú no tienes el don de lengua, no te preocupes. Vamos a aclamar el don de lengua para los que no lo tengan. Para los que tengan van a pedir una renovación. Pero no solamente eso, sino abrirnos a que más carismas de Dios se manifiesten en nuestra vida. Lunes 7 de agosto, a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, Colegio Cardenal Cushing. Tienes que llevar tu Biblia, tu libro de apuntes y la comida para el día. Que tengas un gran viernes. Alma de Cristo, santificame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, apliágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, oye. Dentro de tus lagas, escóndeme. No permitas que en la parte de ti, el maligo del enemigo, defiéndeme. Y a la hora de mi muerte, chámame y mándame a ti, para que tus santos talaguen. Con los hilos de los hilos, amén.